Auspicia este segmento Grupo Sandrini Sociedad Anónima. Frente a Plaza Mitre, encontramos este hermoso piso con amplia terraza con parrilla privada de 35 metros y vista panorámica a Plaza Mitre. Al ingresar nos encontramos con living super luminoso con amplios ventanales, cocina, comedor con vista a la plaza. El edificio se encuentra en óptimas condiciones. Dos habitaciones, la principal con vista a la plaza, la segunda habitación con salida a la terraza, ambas super luminosas. Cuenta con dos baños, uno completo con bañera y el otro con ducha, solo 10 unidades. Las expensas son muy bajas, consulte su valor.